Frita, al vapor, asada, en filete, para ceviche, horneada. Existen muchas recetas para preparar los pescados y mariscos, principalmente si ya dio inicio la vigilia. Eso si su economía se lo permite. Los precios de la mojarra están altísimas. Estamos comprando carísima la mojarra. Estamos dando acá el precio de la gente a 80 y 90 pesos el kilo. Ahorita la mojarra, la medianita está a 85 y la grande está a 90 pesos. ¿Antes cuánto costaba? Costaba 65 la medianita y la grande costaba 80, 70 pesos. Del camarón, ni se diga. Los precios oscilan entre los 220 pesos y los 150 pesos, dependiendo del tipo. Ah, sí, no. Ahorita sí hasta nosotros nos asustamos. Nunca había subido tanto. A comparación de otros años, ahorita sí está elevadísimo el precio. Esto se debe principalmente a la escasez por los efectos de norte. Al mal tiempo, al mal tiempo, cuando sale mucho aire, se escasea mucho el producto. A veces, allá en el mar también, los pescadores no entran a pescar cuando hay un mal tiempo. A veces no sale el producto y hay introductores que llegan al mar y llegan a traer su producto y no encuentran nada. Gastaron hielo, gastaron gasolina y si traen un poquito, pues le tienen que subir de precio al producto. ¿Por qué? Porque tienen que sacar su casa. Bueno, lo primeramente, Dios, que de bajar no va a bajar, porque está carísimo. Lo que queremos es que venga la gente a consumir el producto, más que nada. Y están bajas las ventas, mira las ventas. Están hasta los suelos las ventas y los precios carísimos. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.